La Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó su campaña denominada Participo, Voto y Exijo, con el objetivo de combatir el abstencionismo, ya que este año se realizarán las elecciones más grandes en el país, con 20.708 cargos en disputa y más de 99 millones de mexicanos que podrán votar. Por ello, la meta es alcanzar el 70% de participación ciudadana en las urnas, pues la última vez que se eligió al presidente de la República en 2018 se alcanzó el 63.4% de participación. La fortaleza de la democracia participativa en una apuesta ciudadana de por lo menos el 70% de la participación del padrón electoral en las próximas elecciones, una de las elecciones más importantes de nuestra vida, la más grande, y en esta apuesta ciudadana de participación que fortalece la democracia participativa en un círculo virtuoso, pues comentarles que estos diálogos también los estaremos llevando a cabo en los centros empresariales. Se destacó que otra de las líneas de acción de la campaña es el programa de observadores electorales que Coparmex lleva 30 años promoviendo para vigilar los comicios. Y para este 2024 se busca romper el récord alcanzando al menos 1.400 observadores en todo el país, gracias a los 71 centros empresariales, delegaciones y representaciones que en total permiten a la federación tener presencia en 105 ciudades de la república. El avance de la democracia es importante el que haya observadores y desde luego el que haya observadores internacionales nos permite lograr que haya un proceso legítimo. Esta es una práctica común en muchos países, es decir, no es algo que exclusivamente sucede en México que haya observadores electorales internacionales. Como lo hemos comentado en Coparmex, hemos sido observadores electorales, sobre todo en las jornadas electorales, ahora lo estamos haciendo en todo el proceso electoral y desde luego que es positivo. Cabe señalar que la campaña consiste en promover el voto informado y razonado para combatir el abstencionismo, hacer observación electoral durante todo el proceso y el día de la elección, dialogar con los candidatos a la presidencia, presentar el Acuerdo Nacional por un México con desarrollo inclusivo, así como organizar debates y diálogos ciudadanos con los candidatos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.